La distribución de la actividad económica generada por el turismo durante la temporada de Semana Santa no fue equitativa para todos según prestadores de diferentes sectores en Isla Mujeres, quienes señalaron que mientras algunos establecimientos experimentaron una alta demanda, otros quedaron rezagados. Reyes Baltasar Maldonado Tum, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados, destacó que durante las vacaciones, especialmente durante la Semana Mayor, los negocios ubicados en la playa experimentaron una demanda considerable con las playas llenas de bañistas, mientras que la situación en la avenida Hidalgo fue diferente. Los trabajadores de food trucks y puestos ambulantes de alimentos que abundan en la zona turística no compartieron la misma experiencia y reconocieron no haber podido satisfacer la demanda durante el periodo vacacional. La distribución de la actividad económica tampoco fue uniforme para los hoteles del Pueblo Mágico, ya que mientras aquellos con acceso a playa o al mar tuvieron una alta ocupación superando el 80%, la demanda en los hoteles familiares osciló entre el 45% y el 65%. Los restaurantes que se ubican en zona de playa pues les fue mejor que a nosotros, porque a nosotros en la Hidalgo sí nos llegó algo, pero muy leve, la verdad pues no se vio reflejado aquí la Semana Santa. En la zona de playa sí había bastante gente, lógicamente mucha gente trae sus niveles, trae sus neveras, pero la playa sí estaba repleta, pero aquí en esta calle no, no sé cómo le haya ido a los artesanos y compraba la gente, pero aquí en la Hidalgo casi no se vio reflejado. En Semana Santa nosotros la verdad, cuando mucho un 40, no se vio nada. En cuanto a las arrendadoras, algunos operaron casi al máximo de su capacidad, mientras que propietarios encargados de otros establecimientos reportaron demandas que no alcanzaron el 80%. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision, Joel Paul.